Vecinas, el que le habla en representación de mis colegas, los regidores, aquí no ponemos la camiseta solamente del distrito, no hay otra camiseta, solamente del distrito. Porque somos netamente villamarianos, porque vivimos en el distrito y no como otros que viven en lujos. Por lo tanto, su voz de ustedes ha sido escuchada ahí en la sesión. Y eso es lo que nos ha dado fuerza y valor en la decisión que hemos tomado. Es verdad que no estará todo el distrito, pero ustedes representan cada zona, ustedes representan cada hogar. Por lo tanto, sí está el distrito presente aquí, porque están de todas las zonas. Yo les agradezco, de verdad, les agradezco en el nombre de Dios. Y no tomo el nombre de Dios en vano, porque así dice la Biblia, no tomar el nombre de Dios en vano. Dice así, yo no lo tomo así, yo lo tomo con mucho temor y con mucho cuidado. Que Dios nos siga dando la sabiduría, la dirección para poner en verdad y hacer buena decisión. Y poner mano firme, porque queremos que nuestro distrito ya sea ordenado como debe ser. Acá no hay politiqueros, acá no hay porque se acercan las elecciones. No, no nos importa eso. Aquí no nos importa. Fuera la corrupción. Fuera. Nada más, porque estamos cansados de todo esto. Porque así como ustedes observan cómo está este distrito, nosotros también. Pero de aquí, lo que pasa adelante, seguidamente, es verdad. Van a pasar muchas cosas. Pero mis amigos regidores, hemos dicho, asumimos la consecuencia a lo que venga. No tenemos miedo, porque somos un puño fuerte y lo hacemos tan solamente por nuestro distrito. Ahora, gracias de verdad, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, gracias. Gracias. Los daos fuerza. Quiero dejar unas palabras para aquí mi amigo, el abogado Luis Pastor. Que también es miembro del colegio de abogados. Que él ha puesto con garras esto y lo está tomando con mucho empeño. Y al sindicato de trabajadores, por haberme permitido, me ha dado el honor del día de hoy intervenir y fundamentar. El día de hoy, los integrantes del consejo municipal se han puesto de pie y casi por unanimidad han declarado, a partir de hoy, la vacancia del señor Carlos Palomino como alcalde de Villamaría el Triunfo. Hoy día amaneció la municipalidad militarizada. Con la justa pudieron ingresar los regidores y el abogado, luego de una gran presión, como si esto fuera una dictadura, hecho que ha sido el día de hoy manifestado por los diferentes regidores. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de esas conductas, la actitud ha sido firme y consecuente porque todos han intervenido. ¿Ustedes han escuchado la argumentación del abogado? ¿Ustedes han escuchado al alcalde que prácticamente no dijo absolutamente nada por temor? Las causales de vacancia, el nepotismo y la restricción a la contratación son causales que efectivamente definen la destitución del alcalde. De acá en unas semanas nos volveremos a ver en el Jurado Nacional de Elecciones porque el alcalde va a propelar. Ahí esperamos un mar humano de villamarianos que estén ahí en el Jurado Nacional de Elecciones para dar una gran lección de esta gran vacancia, primera vez en la historia de Villamaría el Triunfo. Muchísimas gracias a usted. Muy bien la vacancia del día de hoy, la votación 12 a 1, dos votaciones superando los dos tercios. O sea, ha sido una victoria contundente de parte de Villamaría el Triunfo. Todos los regidores del alcalde, los de la oposición, todos se han unido. ¿Qué opina de que no se haya visto el tercer pedido de vacancia? ¿Estaba de acuerdo con la ley o no? Sí, pero están dentro del plazo. Pero lo fundamental es que el día de hoy ya se declaró la vacancia del alcalde. Hoy ese es un hecho irrefutable. Eso no va a cambiar. Ya ha sido declarada la vacancia por más de los dos tercios de los integrantes del Consejo Municipal. Por lo tanto, Villamaría se tiene que preparar para una renovación de sus autoridades. ¿Esto más o menos será por el mes de diciembre? Aproximadamente entre noviembre y diciembre, el jurado nacional en última instancia va a dar su palabra. Pero consideramos que van a respetar la decisión de Villamaría el Triunfo.